En Turismo Visión Argentina estamos en la presentación de la FIT, que se va a realizar en la Rural, como todos los años, con gran expectativa y para ello vamos a dialogar con Fabricio Dizian Batista, que es el presidente de AVID. Y que, bueno, este año viene con muchas sorpresas, muchas novedades. Bueno, la evolución permanente de esta feria, ¿no? Correcto, estamos en la edición número 17, nuevamente exponiendo y presentando al público en general y a los profesionales toda la oferta que va a haber turística a nivel mundial, ¿sí? Obviamente, Sudamericana y en Argentina, con la importancia de las novedades que se presentan para esta temporada, ¿no? Bueno, Brasil como país invitado, vuelve la ronda de negocios y otras perlitas más para el público consumidor de esta feria. Correcto, es importante resaltar eso, que el país invitado será Brasil, donde va a haber shows y va a haber algunos actos que ellos van a traer especialmente. Y también la figura de las rondas de negocios que volvemos a recuperar después de un año, donde ya tenemos más de 70 agencias de viajes compradoras del destino que están viniendo. Así que muy contentos en que pueda generar distintos negocios y oportunidades para lo que es el desarrollo del turismo en Argentina, ¿no? Una feria y dos modalidades, ¿no? Una para el público, sábado y domingo, lunes y martes, especialmente para profesionales del sector, que cambia radicalmente si bien la oferta es la misma. Sí, perfecto, es así. Los operadores aprovechan la oportunidad de llegar al público, demostrar la importancia que tiene el sector y la diversidad de productos. Y después ya los últimos dos días, que es lunes y martes, con la oferta concreta al trade para profesionalizar la actividad y bien llevar adelante las distintas mecánicas que hay, novedades respecto de productos, destinos, modalidades de comercialización. Así que muy atractivo. ¿Qué países van a participar de esta feria? No te digo que los nombres todos, pero siempre hay alguno que sobresale, más que nada por el exótico o una oferta diferente. No, bueno, este año incorporamos a Georgia, por ejemplo, que es un país novedoso, Tailandia, que vuelve a presentarse en la FIT. Y la verdad es que siempre hay novedades desde el punto de vista turístico. El turismo es muy amplio, no solo de lo que representa en sí vacacional, sino a nivel cultural, religioso. Todas las áreas que tocan la actividad hacen que realmente sea muy atractivo de todo punto de vista. En cuanto a la superficie, va a ser la misma de los años anteriores, ¿no? Sí, estamos ocupando más de 17.000 metros expositivos. Así que sí, la verdad, igual que el año pasado y el anterior, son muy contentos de poder plasmar esa cantidad de metros, que en realidad lo que nosotros buscamos no es solo la capacidad de metros, sino que redunde en un beneficio para los que participan de ellas, y que obtengan oportunidad de negocios, que es lo que nos interesa a todos. Dividida como siempre, pabellón nacional, internacional, Caribe y lo que es Mercosur. Correcto, tiene la misma conformación que el último año, y estamos agregando obviamente el espacio que tiene que ver para oportunidades y rondas de negocios. Oportunidades turísticas se va a plasmar sábado y domingo, orientado a aquellas personas que quieran venir a la feria y ver cuáles son los productos novedosos y los productos que están al alcance para pasar estas vacaciones. Y lunes y martes, ese mismo espacio va a funcionar para las rondas de negocios para profesionales. Así que, bueno. Uno de los temas centrales que se están viviendo esta última semana, que no tiene que ver con esta presentación, pero que fue inevitable tocarlo, es la nueva reglamentación de la FIL para agencias de viaje, ¿no? Correcto. Bueno, aprovecho esta oportunidad para transmitir que, dada todo lo que había, carga emotiva que había sobre el tema, nosotros vamos a llevar la tranquilidad a la gente de que las agencias de viaje no tienen que cumplimentar nada adicional, el pasajero no tiene que ir a la agencia de viaje completando ninguna información específica. Todo sigue igual. Sí existe una normativa que cumple un fin de fiscalización para la operatoria que tiene que ver con las agencias de viajes y sus prestadores. Eso es lo que define esta nueva normativa. Es importante, vuelvo a recalcar, que el pasajero no tiene que hacer absolutamente nada, que las agencias de viajes no informan nada respecto del documento y demás. Esto lo verifican muy fácilmente cuando van a una agencia de viaje a contratar y ven que le piden la misma información que se pedía hace un año, dos, tres, cuatro. Hubo la mala información que se manejó en comienzos, generó incertidumbre tanto en el viajero como en la gente de viaje, ¿no? Sí, correcto. Por eso está bueno trasladar, me parece, que esos dos ejes centrales que tienen que ver con la nueva disposición y después, obviamente, como requiere una nueva administración u orden administrativo respecto de las agencias, pasa a ser un tema interno, de una modalidad de trabajo interna que no afecta al pasajero. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Las compañías aéreas también están incorporadas a este régimen de declaración jurídica anticipada y nadie preguntó en ese ámbito, bueno, ¿viaja o no viaja? Es lo mismo. Todos los pasajeros van a viajar y van a poder completar su operatoria independientemente de este tema, que tiene que ver con una administración de las agencias de viajes, ¿no? Bueno, dado un relevamiento que estamos haciendo, conversando con colegas tuyos, bueno, con gente que tiene agencias de viajes, operadores, hablaban de que básicamente se están manejando los mismos niveles tanto para los viajes al exterior como viajes nacionales, es decir, no ha variado, es decir, se genera un sensacionalismo a veces como se habló aquí también, no basta que uno ponga alguna traba para viajar al exterior para que todo el mundo quiera hacerlo, ¿no? No, mirá, como vos decís, consultando a los operadores, los operadores dicen que vienen manteniendo generalmente el mismo nivel, digo, generalmente, vienen manteniendo el mismo nivel que años anteriores. Y por otro lado también es algo importante aclarar, cuando a veces se dice que Argentina es caro, y se compara y uno dice, bueno, a ver, ¿dónde va a vacacionar el argentino? Dicen, bueno, va a ir a Punta del Este, y yo pregunto, Punta del Este es caro, es barato, o no sé, o Brasil es caro o es barato. Parece que el viaje tiene una motivación especial que tiene que ver con lo que uno realmente quiere hacer, le queda cómodo, las posibilidades económicas, las posibilidades económicas. Y después sí, evidentemente, elige por una cuestión de, bueno, a ver, hace dos años que no viajo al exterior, bueno, me doy la oportunidad de viajar, o hace, no sé, no conozco Calafate y voy a conocer Calafate. No sé, digo que la motivación del viaje para cada uno es muy personal. Y después, obviamente, juegan factores como el económico, que son los que terminan definiendo en algunas cuestiones los viajes. Pero tampoco es para complicarse, sino que me parece que es una buena oportunidad para usar la Fit, para ir, ver toda la oferta que va a haber, y poder tomar una buena decisión a partir de las presentaciones de ofertas, las distintas oportunidades que haya en el evento, ¿no es cierto? Seguramente, nos encontraremos entonces del 3 al 6 de noviembre allí en la Fit, en la Rural. Fabricio, muchas gracias. Nos esperamos, gracias, hasta luego. Diarogamos de esta manera con Fabricio Dizia Batista, que es el presidente de David, en la presentación oficial de la Fit que va a tener lugar del 3 al 6 de noviembre en el predio ferial de la Rural. ¡Gracias!